Y este es el que representa Estrellas de la Cumbia Vamos a ver el número se llama, dice tú, la cumbia La cumbia Gender, esta noche Este grupo, Estrellas de la Cumbia Y este es el que representa Brooklyn Barrio Somos 86 Este es el Diablo Azteca Negro Este es el Cruz Este es el Diablo Para Kevin Este es el Marihuana Es el Miley Este es el Chamaco Este es el Ruso Otro cachito para el Ruso Vamos a bailar Este es el Gasper Kevin Marihuana Smiley El Chamaco El Tanque El Lupe Pachicano Moque Caprichosa Tímida Totalmente reza Totalmente reza Razo 86 Chambazo Perrón Chamba Que venden luces Laco de oro Todo el Chambamenía Soy Chambador Bienvenido a mi barrio Totalmente reza Razo 86 Grable Juanito Mix Este es el Lázaro Este es el Kevin Loco Tanque Este es el Pinocho Negro Yerro Yerro Chup 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 Ese malto es chamaco Junior Esa malta es loca Para la otra vez Caprichosa Chup El Chips Con el Cuentera Lo dice Es el Shaggy Guantita de raza 86 Chambazo Perrón Ch-ch-ch-ch-chamba Luches blancas, Laco de oro, con el rigo y el sabor Del cielo, el niso, el niso, el niso, el niso, toda la banda, más famosa, el niso R86, Bessie Homies, Chamato Perrón, Chachachamba Siempre Chamba, siempre Chamba, hasta que se lo lleve Laca Laca Hasta el tanque Chubiloto, Jaque, el maire, marihuana, el chamaco, el puqui, el moqui, chivo, solín, coqueta, chapis Es el payo, oso, loca, chino, tímida, caprichosa, es el trevi, hasta el estado, el rique, conejo, contando Hasta para, es el macana, de puro corazón R86, Noticia, Chucky, hasta para Chucky, con mucho, mucho, mucho amor Chamba ¡Venga! ¡Venga! ¡Que retumen los Chambazos! ¡Que retumen los Chambazos! ¡Chh! 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 ¡Choo! ¡Cit thankful! El Prince cancelled El Imprincible Aple Davi Mini Tan sofreni Fire Y Ce W Questo J Ale El Clarisa, Clarisa, es el cerco J, G, es el lagrimas, Juanito, chiquilla, muñequita Todas las que faltaron, todas mamacitas Los dice Emilio Bravo, el más bravo Que resumen los chambazos Ch, 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 chamba, oh Ch, 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 chamba, oh Este es Héctor, hoy presentes Que resumen los chambazos Que resumen los chambazos Ch, 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 chamba, oh Ch, 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 chamba, oh Sabemos Que somos pocos Que andamos En guerra Pero si se meten Con los montos de crazy homies Racken 26 Solo Racken 26 Esta noche El Invisible Choco de Braz Le metemos Suba la acera Llegó el Spooky Tanki, Tepa, Chucky Pérez, Chucky Pachuco, Loco Este canguro, Piro Cuarto También Este es Juan Diablo, Tacho Solo comentaron El Snoopy Totalmente Racken 26 Maldito, Crazy Homies Chalo, bros Que resumen los chambazos Que resumen los chambazos Ch, 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 chamba, oh Una, dos y tres Llevan Crazy Homies Racken 26 El Chambao, otra vez y otra vez Y un nuque, cepa, tanque, ese cachorro, tímelo Ese cojota, chamaco, azteca, ese diez, yablo Chucky, Chucky, Cruz, Racing Home, R86 Chambao, chambao, chambao Vemos que se va, y el sonido, otro menos En breve Esta noche El famoso cachito perrón Cachito perrón, solamente reza R86, Claudio Mucho menos Dos cien por ciento Reto 86 Los dispecheques Loco Tanque Caprichosa Azteca Perus Chamaco Oso Silencio Negro Puma Todos los que faltaron Todos los que faltaron Todos los 86 Otro cachito por 86 5 por 5, 25 A la reza Nadie se pone abrigo Ese malta azteca El invención Tanque Negro Chiquete Chiquete El chiquete Lobo Le gana chico Ese chicano Lobo Dona Manta reza R86 Hasta la flanquen Adelida Que presente hoy Dona Flanquen Chambao Chambao Aquí a huevo A la verga La reza La reza La reza Malo A los cero Hay dos padres La reza Lo dice El reza Chiqui La reza La reza El invención Virus Azteca Chiqui Loco Y Maribel Pérez Mani Campetero Chiqui Kevin Cruzito Siempre Chambao Hasta las rocas Ese Montana Ese Montaña Siempre Chambao Siempre Chambao 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 Toma Teresa Rato 86 Que retumen Que retumen Los chamazos Chambao 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 Rato 86 Crazy Homies Esa noche ¿Ey muquecea? ¿Ey muquecea? Último cachito Es Snoopy Es Snoopy No Toma 52 Ocho menos La quinta avenida Toma la banda Marconocida Crazy Homies Rato 86 Charles Brons Llegó el Snoopy Tepa Tepa Cocota El Tanque Y todos los que faltaron Sí señor Que retumen Los chamazos Bien perrones Pero que retumen Ori Chachachachachachachachachambao Damas y caballeros Lo vamos a dejar con la presencia y participación de más o menos hoy Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos